Buenos días de nuevo. Bueno, me voy comiendo una banana. Miren la banana, qué rica. Bueno, les voy a decir algo. Cuando suden mucho, cómanse una banana. La banana restablece el potasio. ¡Ay, Joaquín! ¡Joaquín! Yo quería tomar un video de ahí, de las flores de lucre, de tan lindas que están. Bueno, para que no salgas en el video, déjame tomarle la foto. Vamos, cierra la puerta. Un momento. Para tomar la foto, mira qué linda están esas flores. Tú no vas a salir, no te preocupes. Buenos días, Joaquín, ¿cómo tú estás? ¿Estás de vacaciones? Coño, qué rico. Está bueno. Déjame tomarle la foto a esto. Espérense un momento. Niños, pónganse para acá, para que no salgan en el video. No vayan a hacer que sus padres me demanden. Miren, qué belleza. Esta es la planta que está sembrada en casa de la vecina mía, que yo les digo que se llama Lucrecia, que nos llevamos muy bien. Por temporadas, ¿verdad? Bueno, aquí está. Miren qué belleza. Yo no sé cómo se llama esa planta, caballero. El que lo sepa, por favor, que me lo diga. Miren qué flores tan bellas tiene. Miren qué belleza. Miren cómo tiene puchas. Vaya, parece que este es su tiempo. Miren qué belleza, qué linda. Preciosa está. Yo creo que ni ella sabe cómo se llama. Pero miren qué linda. Quería que vieran esas plantas. Entonces, voy a hacer un recogidito por aquí. Me estoy comiendo la banana. Vamos. Joaquín. Déjame ir a casa de Betica. Gracias, Joaquín. Cuando me hagas famosa, me acordaré de ti. Vamos a casa de Betica. Déjenme apagar aquí. Bueno, va y cuídense, que de los buenos quedamos poco. Bye, bye, bye.